La Dirección Nacional de Fiscalía del Magdalena Medio obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un hombre por su responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento, acto sexual abusivo y abuso sexual, por los hechos ocurridos en el año 2017, cuando en repetidas ocasiones el hoy condenado habría sometido a vejámenes sexuales a su primo, un menor de 12 años de edad a quien lo amenazaba con mandarlo a secuestrar si no accedía a sus pertenciones sexuales. El abuso fue descubierto por parte de los padres de la víctima quienes hicieron las denuncias. El condenado realizó un preacuerdo con la Fiscalía ante las pruebas confundentes en su contra.